Y arriba tu santla Michoacán, si señor, y puro llama roja Estado de Michoacán, linda tierra mexicana Presentes son los recuerdos de un domingo en la mañana Agarraron prisioneros a Cayetano Quintana Cayetano ya sabía que lo querían agarrar Los jefes de policía y el gobierno federal Como era hombre de valor, no se les quiso escapar Cuando el gobierno llegó a hacer el aprendimiento Le rodearon bien su casa y tiraron tiros al viento La gente se estremecía, Cayetano estaba adentro Llamándole rendición con sus armas en las manos Como era hombre de valor, era un gallito jugado En el pueblo de tu santla ya las pruebas había dado Y ahí te va compagazo del mero puerto Michoacán, si señor, esta es la unión americana La primera hazaña que hizo presente la tengo yo Con su pistola en la mano a la presidencia entró Queriendo lograr su intento y si se le concedió Con su pistola en la mano dispuesto a perder la vida Asesino al presidente, al secretario enseguida Al jefe le dio en la frente y al momento dio salida Más en fin, ya me despido, me deben de dispensar Aquí termina el corrido que yo les vengo a cantar De Cayetano, Quintano, de tu santla Michoacán El escrurCOoro, la parte del Majestad De Cayetano, Quintano, de tu santla Con su pistola, indivisión y法án Car Singing Unろ o bien De nuovo día Con su pistola, Te senator Auden Grañando con la mano